Nancy, reforma o refundación de todo el poder, una reforma equivaldría como tú dices o como piensan, ir de a poco, poco a poco cambiando algunas cosas en el poder judicial y en la Suprema Corte, pero enquistados como está este problema que viene desde 1995 cuando reforma Zedillo y lo hace un poder dócil otra vez y se enquista a la derecha, entonces es factible una reforma o si hay el plan C con el poder legislativo de una vez a recomponerlo todos, finalmente con Zedillo nos quedamos, o el país se quedó como 45 días sin ministro, sin juez, es decir, había labores pero eran urgentes, pero no pasó nada, entonces no sería viable si funciona el plan C de una vez votarlo todo. Definitivamente Paco, yo creo que la alternativa que tiene este país para ir limpiando a este poder judicial pues justamente es una refundación como tú lo dices, si no se obtiene la mayoría calificada en ambas cámaras, senadores y diputados, entonces va a tener que ir avanzando poco a poco el cambio, pero sobre todo me parece a mí fundamental que con la experiencia que ya tuvo el propio presidente López Obrador, de que dos de sus propuestas dieron la transformación, dieron la espalda pues como dice el propio presidente al pueblo de México porque al final acaban fallando a favor de un régimen oligárquico, de un régimen que privilegia a los de arriba, que privilegia sobre todo a las corporaciones transnacionales, pues con esa experiencia de verdad se revisen los perfiles que le tocaría en su momento a Claudia Sheinbaum cambiar, ¿por qué? Porque sí se podría, o sea, digamos un pleno más plural o incluso con un perfil pues más humanista, se podría hacer cambios desde dentro, pero me parece a mí que lo más urgente ya es pues hacer una, pues sí, refundar a este poder judicial porque primero es el único que no está democratizado, aunque muchos abogados incluso de izquierda tengan sus dudas de si el pueblo debe o no tomar este tipo de decisiones, a mí me parece que entre más democratizado esté el país, entre más democratizado estén sus instituciones, menos se va a prestar para tener regímenes dictatoriales oligárquicos como lo que veníamos viviendo en los sexenios desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Entonces necesitamos, Paco, no, se acabó esta idea, permíteme, necesitamos un poder judicial y que realmente haga justicia al pueblo que vea más allá de una lectura plana de las leyes y que incluso entienda que muchas de esas leyes fueron cambiadas para beneficio de una élite, una élite de poder económico y que eso daña a las mayorías, Paco. Nancy, yo estoy de acuerdo contigo verdaderamente, este poder judicial sirve a intereses muy concretos de las élites, de poder del PRI, del PAN, los empresarios, pero...